Las danzas estilizadas. Estas danzas utilizan técnicas académicas y de ballet. Se incorporan en el carnaval de Oruro en la década de los 70. Los santaguaras y aguatiris reflejan las tareas que desarrollan los jóvenes en el campo. Utilizan pasos alegres y ágiles que representan a las actividades de su región. El surisicuri es la danza del buen augurio y representa el elegante caminar del avestruz, el ave andina que se llama suri.